¿Qué es Juan Gabriel? Oriundo de Parácuaro, Michoacán, gracias a sus composiciones e interpretaciones, Juan Gabriel se convirtió en uno de los artistas más populares de todo México. Alberto Aguilera Valadez vio la luz el 7 de enero de 1950 y su vida estuvo plagada de altibajos. Fue el menor de diez hermanos, concebidos por Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas. Problemas familiares provocaron que su infancia se desarrollara en Ciudad Juárez, lugar que lo marcaría para toda su vida. De los cinco a los trece años Juan Gabriel estuvo en el internado conocido como El Tribunal, donde tuvo su primer acercamiento con la música. Durante su estancia en este lugar conoció a una persona que le daría las bases para todo su camino, Juan Contreras, quien le enseñó a tocar la guitarra. A pesar de ello el pequeño Juan Gabriel escapó a los trece años y aprendió a ganarse la vida en las calles vendiendo burritos. Tiempo después creó su nombre artístico, una combinación de su maestro de música en el internado y su papá, dando forma al alias que todos conocemos, Juan Gabriel. Así, en su búsqueda por reconocimiento, viajó por diversas ciudades del norte del país e incluso de Estados Unidos, y fue en el bar Noah Noah, de Ciudad Juárez, donde comenzó a hacerse de nombre debido a sus canciones de estilo que gustaban los asistentes. Para conseguir el éxito sabía que debía viajar a la Ciudad de México, y su talento lo hizo trabajar como corista en la disquera RAA, colaborando con artistas como Angélica María, Leo Dan y Roberto Jordan. En 1971 se publicó su primer disco que incluía el tema No Tengo Dinero, en el cual se convertiría en un éxito y pondría en el plano al joven cantante. Un pasaje trascendente en su larga trayectoria inició en 1977 cuando apareció el álbum Rocío Durcal Canta Juan Gabriel, junto al Española formaría una dupla que ofreció grandes temas por más de dos décadas, siendo Déjame Vivir y Amor Eterno de los más emblemáticos. El trabajo musical del apodado Divo de Juárez se vio consagrado con las cuatro presentaciones que ofreció en noviembre de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, acompañado por Mariachi y la Orquesta Sinfónica Nacional de México, hecho que se repetiría. En 1997 y 2013. La mañana del 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel fue encontrado muerto en la recámara de su casa en Santa Mónica, California, luego de presentarse la noche anterior en el fórum de la misma ciudad estadounidense. En su trayectoria realizó un sinfín de duetos con artistas de diversos países, entre los que destacan los hechos con Vicente Fernández, Joan Sebastián, Sakira, Andrés Calamaro, Marc Ansoni, Diego Verdaguer, Lupillo Rivera, Ana Gabriel, Marco Antonio Solis, Alejandro Fernández, Jennifer López y Paquita La del Barrio. Más noticias en MSN Silvia Urquidi habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel. Video de imagen televisión. Haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente conmemoran 107 años de Cantinflas en medio de Dimes, Tiretes y Demanda los nietos de Cantinflas decidieron conmemorar el nacimiento de su abuelo, Mientras siguen los problemas legales por la herencia y ahora la demanda que Tita Marves, heredera universal del Mimo de México, interpuso contra Abril del Moral, visita también nuestra página www.imagen.com Mi imagen televisión programa completo, el minuto que cambió mi destino, Ivonne Montero este sábado en el minuto que cambió mi destino Gustavo Adolfo Infante platicó con la actriz Ivonne Montero, quien nos habla, sobre su infancia, la manera en la que incursionó al medio artístico, sus amores que han sido más jóvenes que ella, su matrimonio y la bendición más grande de su vida que es su hermosa hija Antonella. Visita nuestro sitio web www.imagen.com Imagen televisión sigue estos tips para evitar la gastritis, ¿ya no aguantas tu gastritis? Aquí te decimos algunos sencillos tips que te ayudarán a combatir este terrible malestar. Imagen televisión un cancelar 004 configuración desactivado HDHQS de los Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Silvia Urquidy habló de las relaciones amorosas de Juan Gabriel Imagen televisión ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente conmemoran 107 años de cantinflas en medio de Dimes, diretes y demandas Imagen televisión 520 programa completo, el minuto que cambió mi destino, Ivonne Montero Imagen televisión 43 2.10 Sigue estos tips para evitar la gastritis Imagen televisión 1.3 ¿Qué dicen tus arrugas de ti? Imagen televisión 5.2 Si ya tienen sus muertitos, ¿qué dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco? Imagen televisión 9.16 Así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Imagen televisión 3.2 Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Imagen televisión 0.40 José María Torre estrena blog para hombres Imagen televisión 2.10 Programa completo, el minuto que cambió mi destino, Fernando Allende Imagen televisión 42 2.07 De África Zavala habla de su relación con Yáñez Imagen televisión 1.39 Panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo Imagen televisión 4.35 Cocina de solteros Hamburguesa de atún Imagen televisión 10.58 ¿Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá? Imagen televisión 3.54 Manuel Klobutjer, hermano de Tatiana Acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen televisión 0.48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen televisión 3.21 Diego Boneta y Camila Sodi con las manos en la masa Imagen televisión 1.50 Siguiente